Kalele Studios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 31 con el Nothing Force, el bosque de la Premier League. Bienvenidos al episodio número 31 con donde pueden ver en sus pantallas y en el título del video nos vamos a enfrentar en la final por la Capital One Cup contra el Manchester United de Luis Van Gaal de LVG. Pero primero nos tenemos que enfrentar al Swansea City en el Liberty City Stadium recordando que ya nos hemos enfrentado al Liberty City Stadium al estadio, claro que sí nos hemos enfrentado al estadio varias veces antes de este partido y ya en la primera temporada porque estuvimos contra el FA Cup en la Capital One Cup, si no me equivoco ahora en la liga nos la enfrentamos en nuestra cancha pero ahora visitamos a The Swans como segundo lugar de la Premier League ¿Quién lo diría? El Nothing Force está en el primer lugar de la Premier League y va a ser un partido complicadísimo Abrimos paréntesis previo a la final de la Capital One Cup y previo a este partido Wilfred Bonifin chocó con el Manchester City por una cantidad de dinero exorbitante ¿Qué piensan? Me gustaría saber en los comentarios pero sobre todo quiero que comenten sobre la final de la Capital One Cup aquí se cruzó este partido pero de verdad es un fichaje impresionante un jugador que ha demostrado ser de los mejores delanteros de la Premier League uno de los mejores delanteros ya de hace tiempo cuando estaba con el Vitesse y ahora ficha ganó el Manchester City ¿Quién se va? ¿Checo vendido? ¿Jovetic vendido? ¿O cedido? No lo sabemos pero pues bueno, este es el cuadro que presenta el Swansea City ahí está Buffettín Bigomis ahí está Wilfred Bonifin una delantera muy interesante ha tenido Swansea en los últimos años ¿no? con esta explosión de Micho este es nuestro cuadro de gala traje un cedido a Nelson Oliveira pues aquí tiene a Buffettín Bigomis vamos a ver qué puede hacer el Swansea City ¿no? nosotros tenemos a Dani Ings y a Brita Somba Longa así que este partido no debería ser de mayor problema venimos de ganarle al Arsenal y al Manchester United en nuestra cancha ahora visitamos al Swansea vamos por los tres puntos pero Ángel Rangel se quiere encargar de que eso no suceda al centro ¿para quién? ¡Pero Wynne Rodlex! pero Ben Foster en el fondo sensacional el arquero inglés de 31 años o 32 años no me acuerdo muy bien perdón Foster pero ya sabes que Carlos Reynoso Jr. no le interesa mucho la edad si tienes 39 igual juegas bien eres titular viejo no te preocupes siguiente jugada Valentina Iserich conecta con el cazador a Zambalonga el cazador con Dani Ings Dani Ings con el cazador a Zambalonga que va a meter el freno de mano muy bien ¿qué va a hacer? vamos del centro ¡no! remata y en el fondo Kune el arquero de Sudáfrica sensacional recostando nos sorprendió a todos el cazador a Zambalonga y este Scott Sinclair enfrentando a su ex equipo le pone un balón sensacional cazador que manda el centro pero es rechazado por la defensa le cae a Fahe Baluli que remate fuera del área y... ay Dios mío con el gallo Fahe Baluli hace un remate sensacional pero bueno no fue sensacional fue tres dedos eso es lo que lo hace espectacular y Kune pues quería abrazar al balón como si fuera un bebé nos vamos a la siguiente jugada porque es Danny Ings Danny Ings con la velocidad que tiene impresionante vean el balón que le pone Brittle Castro ahora Zambalonga la recepción dirigida Ings contra Kune ¡Dios mío! casi era un golazo de Danny Ings pero estuvo cerca se quedó en cerca el palo le dice que no a Danny Ings vean casi casi era un golazo de Danny Ings gol número 14 de la temporada de la temporada pero lamentablemente esto no sucede y en el fútbol hay una vieja regla está escrito en los cánones del fútbol que gol que perdonas gol que te anotan y eso se encargó de hacer Wilfred Bonilla el nuevo jugador del Manchester City pero pues que aquí está con el Swansea City será de una ciudad a otra se va de Gales a Manchester bueno Gales es el país se va de ¿qué ciudad es Gales de este del Swansea? Swansea la ciudad de Swansea creo que sí no suena muy raro ¿no? la ciudad de Swansea pero pues bueno de este partido nos vamos a ir con las manos vacías después de haberle ganado al Arsenal y al Manchester United perdemos contra el Swansea ¿por qué? ¿por qué? como diría Kenan de Kenan y Kel de verdad es como si esas victorias no hubieran significado nada porque en teoría estos son los partidos que deberíamos de ganar bueno venimos del ascenso y Swansea ya tiene jugadores más experimentados tienen más tiempo aquí en la Premier League pero pues bueno ya hablaré con mis muchachos porque tenemos dos semanas de descanso y atiendo a la rueda de prensa previo al partido contra el Manchester United estas ruedas de prensa de verdad apestan en el FIFA tengo que decirlo son lo peor no sirven de nada wow a Manchester United le falta disciplina ¿y qué? ¿qué esto? ¿qué aplica? ¿van a salir a golpearme? Fellaini me va a golpear a mí como entrenador no sé ¿de qué sirven estas conferencias? FIFA por favor hagan algo rescaten el modo carrera se está muriendo y todo por Ultimate Team una de las razones por las que no me gusta mucho Ultimate Team pero nosotros nos vamos al hermoso estadio a la catedral del fútbol Wembley Stadium Nottingham Forest contra Manchester United aquí está el cuadro este es el camino que hizo The Forest este es el camino que hizo los Red Devils que apachurraron al Burnley en la semifinal y nosotros pasamos a duras penas eliminando al Tottenham ese es el trofeo que estamos buscando ese es por lo que vamos y por lo que los muchachos le estuve repitiendo día tras día tras día previo esta final muchachos hemos llegado hemos llegado a la final de la Capital One Cup es hora de demostrar que el Nottingham Forest ha vuelto está de regreso y en plena marcha que somos una potencia y si no somos tal vez una potencia europea tal vez solo de Inglaterra nos convertiremos en una potencia europea les respeto la titularidad de los mejores jugadores que les di la oportunidad en la Capital One Cup James Wilson Jack Rillis Jamie Patterson Liam Moore Loris Karius pero claro que no quiero arriesgar este título porque sé que el Manchester United va a salir con su cuadro de lujo que va a salir con Lindergard que pues bueno no sé por qué está dejando el banco mira Lempia Nitsch Wayne Rooney Nick Powell yo creo que es como el único que no es el de lujo Mata Di María Blyce Matuidi Phil Jones Chris Mulling Rafael Luke Shaw es el Manchester United contra el Nottingham Forest así que tenemos que salir a ganar tenemos a tener que salir a dar todo demostrarles a todos los aficionados del fútbol que hay un equipo y está de regreso que tiene dos Champions League en su palmarés que ha tenido jugadores históricos en sus filas que es una filial muy importante del fútbol inglés y que es hora de demostrar que el Nottingham Forest ha regresado y que puede vencer a los equipos más grandes de Europa a uno de los más grandes si no es que el más grande de Inglaterra en el Manchester United y vencer a Luis Vangal que le quitó el puesto a David Moyes y que Carlos Reynoso Jr. es el técnico del futuro con sus muchachos con sus muchachos así que nos vamos de lleno a la final este es el minuto 3 y este es el Insecarius y vamos a salir desde nuestra portería con Kieran Trooper jugador inglés con Derlis González mete oro como venía en la canción The Speed Racer The Speed Racer Jamie Patterson por la parcela de la izquierda que puede hacer Patterson le pone un balón exquisito a Jack British que hace el control remate pero muy bien la salvada de Luke Shaw demostrando que él debería ser el titular y no Daniel Fox muy buena barrida de lateral inglés juvenil ex Southampton así lo felicita Smalling y vamos por el tiro de esquina aquí podemos conseguir algo interesante jugada del recetario de Carlos Reynoso Jr. vamos a intentar buscar a Danny Ings vamos a ver si conectamos a Danny Ings vamos Ings por poco por poco nos salía la jugada y ahora ataca el Manchester United con el niño mal creado Wayne Rooney pero le quitamos el balón la contra del Nottingham Forest no muy bien Di María en la recuperación del balón Blaise Matuidi otra vez el Nottingham Forest otra vez Matuidi este es Miralem Pjanic que recorta pierna derecha ¡pumó! casi Miralem Pjanic nos anota se la perdonó se la comió el jugador de Bosnia y Herzegovina ya se había hecho lo más complicado la verdad tenía todo todo para rematar pero no quiso echar crema a los tacos de Alex Yutubos ahora es el Nottingham Forest el que tiene la oportunidad de anotar el primer gol del partido con Jamie Patterson que se la da Jack Grealish que Jack Grealish sabrá Dios cómo le da ese balón a James Wilson pero le brotó lo del Manchester United a James Wilson claro que esto fue un error mío porque nunca hubiera pensado que ese balón pasaba aquí Jack Grealish recupera el balón en una en dos Jack Grealish lo hizo solo Jack Grealish contra el Indergaard se complica recorta dejó a Di María le rompió la cadera ¡no! Grealish ya habías hecho lo más difícil ya habías hecho lo más difícil le rompiste la cadera al Ángel Di María el fideo y no pudiste definir no lo puedo creer siguiente jugada vean a Derlis González que no porque otra vez un error de estos no lo puedo creer Jack Grealish se la da Jamie Patterson el jugador de Inglaterra recorta ese perfil arremata pero es un disparo que el Indergaard que hasta el mismo el Indergaard se le hace ver como algo que hace de Gea normalmente ¿no? sacamos a Jack Grealish y a Jamie Patterson que lo hicieron bien en la capital de One Cup pero en este partido no han sido los jugadores que necesitamos inventemos a Scott Sinclair y a Valentina Eiserich dos de mis pilares de mi cuadro de lujo de mi once inicial del equipo número A para que puedan causar algo en este partido así que vamos a ver si lo podemos conseguir este es Derlis González mete oro Gaspeed Racer con Valentina Eiserich el francés que puede hacer Eiserich se la da Kieran Tripper Derlis el meteoro González manda el semicentro Kieran Tripper recupera muy bien ese balón el centro barriéndose el remate no se consigue Ibrahima que la contra remata pero no pasa de ahí el Not Nian Forrest quiere su gol y vamos a buscarlo con todo pero ahora viene Juan mata Johnny Kills el centro es malo Loris Karius se recuesta y ahora si decimos vamos por el gol Loris Karius se quería convertir en Manuel Neuer pero dicen no mejor se la doy a meteoro Derlis González vamos a ver se la da a Ibrahim Baquel el canterano el Not Nian Forrest se la da a Fabien Delft el inglés este es Jethro Villensot este es holandés el pase sensacional para Scott Sinclair que mete Fernando de mano Scott Sinclair Scott Sinclair gol 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 de Scott Sinclair Scott Sinclair anota Scott Sinclair pone sobre al Manchester United al Nottingham Forrest ahí está este gran fichaje que ha servido desde que llegó que se ha convertido en parte fundamental del equipo minuto 90 el United busca con todo el balón le cae a James Wilson la oportunidad de Setten de Setten sentenciar a su ex equipo al equipo del que está enterando ya pasó Wilson Wilson contra el Indergaard Di María rescata el árbitro que dice se acabó se acabó le ganamos al Manchester United le ganamos la final de la Capital One Cup Nottingham Forrest el bosque de la Premier League campeones de la copa de la liga inglesa de la Capital One Cup y el Nottingham Forrest está de vuelta en las competiciones europeas lo conseguimos campeones campeones oe 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 conseguimos levantar nuestro segundo título como Carlos Reynoso Jr al mando del Nottingham Forrest somos campeones de la Premier League y ahora perdón y ahora somos campeones de la Capital One Cup y sobre el Manchester United día de gloria en la historia del Manchester United en la historia de los Reynoso en la historia personal de Carlos Reynoso Jr pero sobre todo en la historia del Nottingham Forrest de mis muchachos que están contentos que lo celebran que Johnny Evans dice ganamos el capitán del Nottingham Forrest ex Manchester United levanta el trofeo de la Capital One Cup en Wembley Stadium en la catedral del fútbol la afición que hizo el viaje celebra el Nottingham Forrest ha ganado la Capital One Cup la Capital la Capital One Cup somos campeones pero las celebraciones claro que se van a pasar el día siguiente vamos a viajar a Nottingham vamos a hacer una gran celebración mujerzuelas y juegos de azar para todos en Nottingham hasta los menores como que no y aquí están los campeones los merecidísimos campeones de la Copa de la Liga Inglesa muy bien muchachos estoy muy orgulloso de ustedes pero no hay que perder la concentrancia la concentración tenemos que mantener la cabeza fría Jethro Willems el hombre del partido es sensacional Scott Sinclair que entró para anotar ese importantísimo golazo si acabamos con línea de 5 con todos metidos en la portería casi casi saco a Wilson para meter a Foster pero pues bueno aquí están los campeones se cumple un objetivo de esta temporada en la FA Cup estamos eliminados y aún estamos luchando por entrar a la Champions League en la Premier League la temporada está yendo mejor de lo que esperamos pues ya ganamos campeones de un trofeo muy muy importante pero como digo aún queda torneo aún queda que hacer y de premio nos dan la exorbitante cantidad de cien mil euros cien mil euros checamos nuestras fuerzas básicas nuestro informe de la filial y vean que al parecer como dice su apellido Hope la esperanza la portería Ronnie Hope de Inglaterra cincuenta y uno sesenta y tres de global de potencial de entre setenta y tres y noventa y uno es que hemos encontrado al siguiente mejor portero de Inglaterra Ronnie Hope deberíamos firmarlo ya estamos en el mes de marzo este es el informe de plantilla para ver quién ha progresado quién se ha quedado después de la derrota contra el Swansea claro que algunos van a tener una mala forma Scott Parker que cada vez va más a la baja también para que vean su estado es una promesa emocionante tiene potencial de ser especial cómo han progresado sus estadísticas en la competencia se han metido goles se han asistido sus porterías imbatidas partidas amarillas tarjetas amarillas tarjetas rojas y su promedio por partido leales youtuberos todo va muy bien cada vez avanzamos más está por terminarse la segunda temporada con el Nottingham Forest y eso es Toño por este video muchas gracias leales youtubers ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados es muy importante que me sigan en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados a toda la actividad del canal porque esto es muy importante posiblemente en el siguiente video o por las redes sociales haga la convocatoria para el especial de 10 mil suscriptores cada vez estamos más cerca y posiblemente sean preguntas y respuestas para que estén atentos no hagan ninguna pregunta por ahora porque no voy a tomar ninguna pregunta en cuenta para ese preguntas y respuestas y posiblemente lo haga por redes sociales así que muy atentos no dejen de seguirme en ellas y si este es el primer video que ves y te gustó te invito a que te suscribas para ver más como este leales youtubers tampoco olviden comer frutas y verduras porque ahí nos olemos YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!